¡Coséchela y llora! ¡El giro del pastelillo! ¡El chisco de la angosta! ¡Vean esto! ¡La gota de jalea atómica! ¡Más bien la caída de cara atómica! ¡Cero puntos en estilo, chico gato! ¡Señor gato! ¡Mira, señor gato! ¡Use de nuevo de hierba de gatos! ¡No! ¿Estás bien? ¡Estoy... esto! ¡Te lastimó, Coop! ¿Lo hizo? No te preocupes, papi, está aquí. Eso es, Coop. ¡Otros Kate rotó! ¡Ya son cinco este mes! ¡No es culpa mía! ¡Oh, olvídalo! ¡Juro que no dejaré que nada le pase al siguiente! ¡Porque va a tener calaveras y ablandes! Lo siento, hijo, no habrás que ir nuevo hasta que muestre ser responsable. ¡Puedo ser responsable! ¿Qué tal si hay un... ¡Alto! ¡Suelta la asada y aléjate de la calabaza! ¿Llamas calabaza a eso? ¡Parece un guisante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres ver un gigante solo con tus ojos sobre la calabaza Omega? ¡Oye, papá! ¡Aquí sube! ¡Parece que no bloquearas la luz del sol! ¿Qué tal una pequeña apuesta al perdedor con la calabaza más pequeña que eres? ¡Tú le cortarás el cepo del ganador que soy yo durante un año! ¡Con esto! ¡Acepto, Henry! Y serás tú quien cortará mi cepo. Un Burtonberger ha ganado todos los años el giganto cultivo de calabazas de Mooseville desde que empezó. Y la boquia fiesta excelso orgullo de Burtonberger tercera continuará la tradición. Dile por qué, Coop. Porque cultivar calabazas gigantes está en la sangre, Burtonberger. ¡Ah! Prepárate para una transfusión. ¿Sabes, Dennis? Sostener la tradición familiar es una enorme responsabilidad. ¿Lo entendiste bien, Coop? Mucha más responsabilidad que cuidar un skate nuevo. Las calabazas gigantes son una responsabilidad gigante. Está bien, Lore. No te preocupes, Excelsior. Estás en buenas manos. ¿Manos? ¿Qué? ¿Quién? Me dijiste que mostrara responsabilidad. Bueno, eso hago. ¿Por qué no empiezas con un geranio en una maceta o algo plástico? Un buen padre le daría una oportunidad al chico. ¡Se un buen padre! ¡Un buen padre! ¡Un buen padre! Muy bien, Coop. Puedes saludar. ¡Ah! ¡Te engañé! Tú no tienes conciencia. La victoria es mía. Papi, tenemos que ir a la tienda de mascotas. Señor Gato, necesito un juguete nuevo. Señor Gato, necesito un juguete nuevo. Bueno, pensaba ir al centro de horticultura a comprar fertilizante para Excelsior. ¿Por qué no compramos unas semillas de hierba de gatos? Cultivarlas sería mucho más barato que comprar con gatos con el tiempo. Te veré pronto, Excelsior. Espero. ¿Por qué he arrepentido, amor, por las calabazas? Excelsior no es solo una calabaza, Dennis. Es un grande y redondo skate nuevo. ¡Por Tom Berger! ¡El club de horticultura de Busty! ¡Hola, señora! La historia de tu familia es historia. Mi calabaza aplazará a tu íntima aspirante a calabaza. Este viejo de ovejas es un poco fuerte para ti, ¿cierto, Inhito? No vuelvas con el centro de horticultura. ¡Listo! Ahora el señor Gato tendrá toda la hierba de gatos que pudiera querer. Sí, en una o dos semanas. Voy a ver a Excelsior para asegurarme de que... ¡Ay, desapareció! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! Sí, está bien, amiga. Me quedaré aquí. ¡Oh, no! Lleme a miro a una calabaza. Aún es de noche. El reloj debe estar roto. ¡Ay! No más pesadillas. Excelsior está bien. Excelsior está bien. Excelsior está... Hierba de gato. ¡Auxilio! Señor gato debe haberme pegado con un rayo de reducción alienígena. Prueba con rayos de crecimiento alienígena. Señor gato inició una invasión de hierba de gato. ¡Auxilio! ¡Quíten sus sucias hojas de mi calabaza, malas hierbas! Capitán Lambidoodle, asegura el perímetro. Estoy convocando a una reunión de emergencia del Club de Horticultura de Bootsville. Tiene razón, Capitán. Esta pechoría sin duda es obra de Kurt Burtonberger. Parece que estuviéramos en el Amazonas. Debimos doblar a la izquierda en el buquerque. Ayúdame a subir. Besos, señor gato. ¡Peor! ¡Es el Club de Horticultura de Bootsville! El chico Burtonberger está tratando de sofocar a nuestras calabazas. Vamos a destrozar su calabaza, señor. ¡Escelsior! ¡Escelsior! Aquí estoy, amiga. ¿Amiga? Supongo que sí está en tu sangre. No te preocupes. No dejaré que te destrocen. Los perderé tanto en la selva que nunca regresarán. ¡Unta, madre! ¡Unta, madre! ¡Mamá! ¡Burt Burtonberger! ¡Atrápen a ese moncoso! ¡Buen trabajo, Namby Doodle! ¡Nos encargaremos de este año! ¡A veces, ¿qué sería ese reloj? ¿Dónde está tu calabaza? ¡Empieza a cantar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sembrada por una calabaza! ¡Guau! ¡El pequeño Excelsior ya es adulto! ¡Oh! ¿Señorado? ¿Excelsior? ¿Aún estoy soñando? Ahí tienes suficiente hierba de gatos para todo el año. No sé qué hacer con el resto. Debe haber sido una variedad de crecimiento súper rápido. ¡Esa es la última! ¡Gracias, Scoop! Realmente te probaste a ti mismo. No sé cómo lo hiciste, pero nuestra calabaza es la más grande. ¡Burtonberger triunfa otra vez! ¡Ganaste este asalto, Burtonberger! ¡Pero te venceré el año próximo! ¡Claro que lo haré! ¡El año próximo, Burtonberger! ¡El año próximo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tienes listo! ¡Te lo ganaste! ¡Fabuloso, papá! ¡Gracias! ¡Prometo que lo cuidaré bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Un medio tubo radical, viejo! ¡Totalmente! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Y cuando te caes en esta rampa! ¡Ja, ja! ¡Es delicioso! ¡La gota de caleratónica! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Uy!